Como cada 8 de septiembre, día de la patrona de Osuna, nuestra señora de consolación y patrona también del cuerpo de la policía local, el ayuntamiento ha distinguido a distintos efectivos de este cuerpo de acuerdo con el reglamento de condecoraciones y por actuaciones meritorias o años de servicio. Los distinguidos son Francisco Dueñas Llamas con la cruz de permanencia por sus 30 años de servicio y Antonio Gordillo Mayorga por sus 20 años de servicio. Además ha recibido la medalla a los servicios distinguidos del cuerpo de la policía local a título individual Maricarmen Peña García, farmacéutica de Osuna, por los méritos contraídos al evitar un robo con evidente riesgo para su integridad física y demostrando gran valentía y decisión. Igualmente se han distinguido con la concesión de la medalla a los servicios distinguidos del cuerpo de la policía local a título colectivo tanto al servicio de extinción de incendios y salvamento, el cuerpo de bomberos, como a la agrupación local de voluntarios de protección civil, ambos por su colaboración permanente con la jefatura de policía local de Osuna. Finalmente también ha sido otorgada la medalla a los servicios distinguidos del cuerpo de la policía local a título individual a Luis Carlos Rodríguez León, fiscal delegado de seguridad vial en Andalucía, por la prestación de sus servicios y funciones que ha realizado con la policía local en dicha materia de seguridad vial. En su intervención la alcaldesa de Osuna ha querido destacar que se trata de un día para reconocer la labor que desempeña la policía local en nuestro municipio, una labor que permite garantizar que Osuna es un pueblo que dispone de buena seguridad y donde no hay que lamentar de manera general incidentes de relevancia. Claro, eso ocurre no por una casualidad sino porque están presentes en todo momento para ver por nuestra seguridad y eso es tan importante que yo creo que es bonito y es necesario y es justo que se le haga este reconocimiento a men de que también estamos celebrando el día de la patrona de Osuna y es también la patrona de la policía local con lo cual yo creo que todos los días, bueno pues la batalla diaria como con todos los trabajadores pues no siempre hay lugar para ese tipo de reconocimiento, para el agradecimiento y yo creo que se escoge pues un día tan bonito como es el de hoy para hacerlo y además hacerlo extendiéndolo incluso a la ciudadanía por esa colaboración ciudadana que en la persona de Mari Carmen Peña hemos podido en el día de hoy también hacer ese homenaje y esa colaboración en un hecho concreto pero que se puede trasladar a muchas personas también que hacen lo propio en su momento. La alcaldesa de Osuna estuvo acompañada en el acto por los tenientes de alcaldesa Juan Antonio Jiménez Pinto y Rafael.